Esto es amor Daniel estaba fingiendo que estaba haciendo algo Eran dos cajas pero ya está Fallecido Galletas de toad Vamos Y gomita Voy a hacer algo así como que Outfit of the day O les voy a mostrar lo que tengo puesto Y bueno, ahorita voy a salir al cine Con mi mamá, mi padrastro y Daniel Tengo puesto el choker que me regaló Mi hermana Este suéter que es de mi mamá Y creo que es súper viejo Siempre tiene así ropa vieja Pero está conservada Estos jeans que son botas rectas Eso no me gusta Ahí están mis zapatos del colegio Y las sandalias que les mostré en otro vlog Que son nuevas Y estoy obsesionada con ellas Y bueno Las pasiones por las que quiero ser un gato Esto Todos los días Y mamá está esperando Gracias Qué bello Me encanta Soy feliz He tenido una buena elección Por primera vez en mi vida Yo siempre cuando pido comida Sabe horrible ¿Y la pizza? ¿Y la pizza? ¿Qué es la pizza? ¿Y la pizza? ¡Pizza! ¡Pizza! Sí, bueno yo Nesti Nesti a Daniel Daniel Esparramao ¿Qué te pasó güey? ¿Estás cansado? ¿Para qué marcas? ¿Para dónde vas a echar a ser? Hasta donde tiene que llegar todo ¿Qué hiciste? ¡Au! ¡Au! ¡Ay qué dolor! ¡No te lo has pegado! ¡Au! ¡Au! ¡A ¡Au! ¡A! ¡A! No, vaya Y aquí era que no sé qué dije Voy a ir a ir a ir a ir No sé No sé Estás triste Chau 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 9 al 8 10 al 8 He ganado Gracias por irnos de Caracas He ganado, gracias